¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, buenas tardes. Aquí comienza el Semanal Obrero, el espacio institucional de la Unión Síndica Obrera-Uso. A continuación, nuestros titulares. La Uso le apuesta al nacimiento de un nuevo sindicato que agrupe todo el sector minero energético. El sindicato llevará ambiciosa propuesta a la Asamblea Nacional de Delegados que se realizará del 26 al 28 de julio en Bucaramanga. Detalles de lo que fue el debate sobre yacimientos no convencionales. Conozca qué opina la comunidad del Magdalena Medio sobre el tránsito. La racha de amenazas, agresiones y persecución sindical registra el abuso en lo corrido de estos días. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La Uso se reunió con sindicatos del sector minero energético y con el politólogo León Valencia para conversar sobre la necesidad de un amplio diálogo del sector en el país. Retos, oportunidades y desafíos. Hoy en el país existe la necesidad de un amplio diálogo del sector minero energético, sus retos, oportunidades y desafíos. Fue precisamente este motivo el que llevó a los diferentes sindicatos de industria de Colombia a reunirse con el politólogo León Valencia. Nos convocamos acá para entrar en contacto con la Mesa Nacional Minero Energética del sector sindical y ambiental porque serían los actores definitivos en este diálogo. Para explorar esa posibilidad de iniciar el diálogo presentamos una fase cero en la que estaría comprometido el gobierno, que estarían comprometidas las empresas, en que estarían comprometidas los sindicatos, para arrancar a construir mediante la conversación un modelo, construir una metodología para hacer ese diálogo y llegar a acuerdos. De eso se trataba y la reunión fue, a mi modo de ver, muy exitosa porque los sindicatos están en la misma tónica, están en la misma dirección, están con la ambición de hacer un diálogo que resulte en una nueva política para Colombia sobre el sector. Entonces yo creo que fue muy importante esta reunión y afortunadamente nos dejamos abiertas las puertas para seguir conversando sobre esto y para empezar a trabajar en las regiones, que es lo más importante, y con las comunidades. La USO considera que actualmente, cuando el sector minero energético está en los ojos del país, se hace obligatorio que exista un solo sindicato de los trabajadores del sector que represente sus intereses, propuesta que respalda desde su amplia experiencia León-Valencia. Que hay una oportunidad para la USO, una oportunidad que hay que aprovecharla en el país. Las empresas del sector petrolero y también las empresas del sector minero en su conjunto han llegado a un cuello de botella, no pueden seguir explotando recursos naturales en Colombia sin un diálogo y sin una concertación. Y la USO puede ser la vanguardia de ese diálogo. Los trabajadores de Ecopetrol puede ser la vanguardia de ese diálogo nacional minero energético porque son los de más historia, son los de más organización y son los de mayor claridad de cómo conducirse en el sector y han dado ya un salto que es pasar de sus solas reivindicaciones como sector petrolero a plantearle reivindicaciones más allá, cosas que le interesan a la nación entera. De manera que yo creo que la USO va a jugar un papel muy importante en este diálogo y que va a ser cabeza del diálogo y va también a tener un protagonismo muy grande en las conclusiones a que se llegue de este diálogo. Sin embargo, este tema será debatido por parte de la USO en la 18ª Asamblea Nacional de Delegados que se desarrollará del 26 al 28 de julio en la ciudad de Bucaramanga. Solo así, la máxima autoridad del sindicato tomará la decisión como ya se ha hecho en Sintra Elecol y Sintra Carbón. La iniciativa de la Junta Directiva Nacional del Abuso para la Reforma de Estatutos del Sindicato será uno de los objetivos de la 18ª Asamblea Nacional de Delegados que se desarrollará en próximos días en la ciudad de Bucaramanga. La Junta Directiva Nacional de la Organización Sindical propondrá a su máxima autoridad una transformación estatutaria de cara a la necesaria autorreforma sindical combinada por los IV y V Congreso de la CUT, la Federación Sindical Internacional Industria y la Central Sindical de las Américas, organizaciones de las cuales la USO es fina. El sindicato busca modificar los estatutos para plantear debates necesarios al interior de la organización sindical. Propone un sindicato novedoso, valiéndose de las nuevas tecnologías para la toma democrática de decisiones, con una estructura liberal, con reglas para cumplirse y con una nueva imagen para seguir siendo la mejor opción de sindicalización para los trabajadores. Un sindicato que ratifique su condición de clasista, pero a la vez democrático y pluralista, y que se transforma para imitar en menor escala el modelo de sociedad que sueña para el país. En estos cambios que propone, da además pequeños pasos para empezar a reconocer a los jóvenes y a las mujeres como importantes actores en la vida de la organización. Esta propuesta será tema de un amplio debate en la 18ª Asamblea Nacional de Delegados que tendrá lugar en Bucaramanga entre los días 26 al 28 de julio. La USO promueve cursos de salud ocupacional a representantes ante los comités. Desde la Secretaría de Seguridad Social se ha venido fortaleciendo este trabajo político, sindical y de formación en salud ocupacional a las bases, a trabajadores que conforman los comités paritarios y los comités de salud ocupacional en Ecopetrol. Cumpliéndolo pactado con la Convención Colectiva de Trabajo vigente entre la USO y Ecopetrol, que incluye un punto de compromiso para adelantar anualmente capacitaciones de salud ocupacional dirigidas a los trabajadores, se desarrolló el tercero de los cuatro cursos programados. Bueno, como organización sindical venimos desarrollando desde hace dos años aproximadamente unos cursos de salud ocupacional dirigidos a los trabajadores, derivados de lo que tenemos pactado en la Convención Colectiva de Trabajo artículo 82, parágrafo 17. En este artículo está el compromiso de que el sindicato ejecuta al año tres cursos de salud ocupacional. El año pasado logramos pactar con Ecopetrol un acuerdo extraconvencional donde se garantizan permisos sindicales y garantías para estos cursos. En esta semana estamos acá en Bogotá adelantando un curso dirigido a los compañeros que conforman los colosos y los copazos. Al curso asistieron 133 delegados a nivel nacional en representación de los trabajadores y un número igual de la administración de Ecopetrol. Ellos cuentan con herramientas para defender la asistencia sindical en la salud y seguridad de los trabajadores dentro y fuera de sus labores. Este es el tercer curso para esta población, nos queda pendiente uno. El propósito y objetivo del curso principalmente es enfocar un poco el trabajo de la organización sindical de nuestros representantes, secretarios de los copazos y los representantes de los colosos en las diferentes partes y sitios de trabajo de Ecopetrol. Aprovechar el espacio y luego para fortalecer el direccionamiento político de la organización sindical. Estos compañeros obviamente representan en esos escenarios a la uso y como tal es estratégico para el sindicato fortalecer la ideología y la posición histórica que ha asumido la organización sindical frente a un tema sensible e importante como es la salud ocupacional al interior de Ecopetrol. El objetivo del AUSO desde su Secretaría de Salud y Seguridad Social es fortalecer la formación política y técnica a sus representantes en estas instancias. Vamos a la pausa, ya regresamos con más información. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Yacimientos no convencionales, retos y desafíos para Colombia fue el tema que logró sentar a Ecopetrol, a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, a Cipe y a la Uso. A continuación, las diferentes posiciones sobre este debate. Por primera vez, la Uso y Ecopetrol hablaron frente a frente sobre fracking. La necesidad que tiene el país de ejecutar proyectos no convencionales en búsqueda de crudo para incrementar sus reservas petroleras fue el tema central del foro desarrollado en Barranca Bermeja y convocado por el sindicato, la empresa y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Acipe. La paz se construye entre diferentes. Después de 53, 54 años de conflicto, el gobierno y la FARC se pudieron sentar en una mesa, pese a sus posturas diferentes, totalmente contrarias, hicieron un acuerdo. Es decir, eso demuestra que la sociedad, los diferentes actores de la sociedad podemos encontrarnos, así tengamos puntos diferentes, ser convocantes de un evento como esto para tener miradas diferentes, un evento muy plural que de ninguna manera significa que nos hayamos puesto del lado de las multinacionales o de quienes quieren llevarse el recurso dejando solamente impactos y consecuencias negativas, no de ninguna manera, pero es necesario que desarrollemos el diálogo social minero energético y ese diálogo lo hacemos entre empresarios, gobierno, comunidades y sindicatos. En este debate se expusieron los pros y contras de los yacimientos no convencionales. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dijo que continúa trabajando para mantener un diálogo constante con las comunidades y que el compromiso del gobierno nacional no es solo con el autoabastecimiento del país, sino con el medio ambiente. Se sabe que hay una serie de elementos en las rocas que son liberados por la actividad petrolera y por supuesto también por los yacimientos no convencionales, pero la receta puede ser muy larga. En temas de metales pesados, de arsénico y de otras sustancias tóxicas como los radioactivos, tenemos esa posibilidad de liberación de especies químicas tóxicas en los fluidos de retorno y en las aguas también de producción. El Departamento de Desarrollo y Producción de la Estatal Petrolera dio a conocer cifras que podrían potenciar la región, la cual actualmente produce 110.000 barriles diarios de petróleo, pero podría ser mayor. Pero no podemos seguir en el punto de decir que no podemos hacer nada porque hay riesgos. No, los riesgos existen, pero hay que ir a buscarlos, a disminuirlos, a buscar alternativas tecnológicas. Y la industria petrólea colombiana está en la posición y está con todo el conocimiento y la experiencia de ir a hacerlo. Que hay riesgos, por supuesto que los hay, pero tenemos que ir a mitigarlos. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, aunque condicionó la ejecución del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja con la puesta en marcha del Fratkin, enfatizó en que ni el sindicato ni la empresa pueden darse el lujo de no ir por los yacimientos no convencionales. Lo más importante para Ecopetrol es garantizar la autosuficiencia de Colombia en hidrocarburos. Para la refinería de Barranca Bermeja y para un eventual plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja, es fundamental que haya hidrocarburos para poder refinarlos. Y estamos convencidos que los no convencionales son una fuente de hidrocarburos livianos que podrían ser cargados a la refinería y que son fundamentales para el futuro de la autosuficiencia energética y de hidrocarburos de Colombia. En desarrollo de los proyectos de hidrocarburos no convencionales en la región del Magdalena Medio, se necesitarían perforar al menos 6.700 pozos y cada uno podrían tener un potencial de 750.000 barriles acumulados. Fue así como el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, indicó que está de acuerdo con la implementación del fratki, siempre y cuando sea sostenible, amigable y compatible con el medio ambiente. Si es compatible, si es amigable, si es sostenible, pues acá vale. Yo no sé petróleo, pero aprendí un poquito, consulté, me dice que son crudos livianos. Y si son crudos livianos, y si las cifras son ciertas que la región puede aportar entre 200 a 400.000 barriles de petróleo, pues ahí tenemos una refinería que tenemos que modernizarla precisamente, adaptarla también precisamente a altas exigencias y que tengamos una conversión entre los 95 y 97%. Eso es lo que es la modernización de la refinería. No es optimizarla. La modernización no es ganar más dinero en la refinería, es volverla una refinería de alta conversión. Y a eso no vamos a renunciar. Con petróleo convencional o con petróleo no convencional, pero no vamos a renunciar a la modernización de nuestra refinería. Desde luego la comunidad también tuvo espacio en el foro de yacimientos no convencionales. Allí señalaron por qué no están de acuerdo con que se realice fracking en la región. Existe suficiente evidencia científica, investigaciones y estudios de las universidades más prestigiosas del mundo donde han concluido los graves impactos ambientales que tiene la implementación o que ha tenido la implementación de la técnica del fracking en otros países del mundo. En una posición sensata, en una posición responsable, el país no debe avanzar en yacimientos no convencionales dado que en este momento se ha demostrado que sí han habido efectos negativos y nefastos en otras regiones del mundo cuando se ha implementado el fracking en los yacimientos no convencionales. Entonces, lo que le queda al país es aplicar el principio de precaución y en ese sentido declarar la moratoria al fracking como el paso inicial de la prohibición de la técnica en Colombia teniendo en cuenta que casi que estamos haciendo un experimento a ciegas y donde tenemos evidencia que en otros lugares ha pasado y ha dejado consecuencias negativas para el ambiente y para las comunidades. Pues hay diferentes posturas, es como la postura del cambio climático. Hay personas que pese a toda la evidencia aún siguen negando la existencia del cambio climático. La persona que venía a Argentina, por ejemplo, estaba diciendo que no ha habido contaminación y yo acabo de llegar, hace 15 días llegué a Argentina, estuve una semana, tuve la posibilidad de reunirme con autoridades, fui a comunidades, fui a proyectos en exploración, fui a proyectos en explotación y cuando uno empieza a estar allá y empieza a hablar con comunidades uno se da cuenta que efectivamente de viva voz le cuentan a uno lo que está pasando y le cuentan a uno y le dicen, yo no he podido volver a tomar agua desde que inició el proyecto porque empezó a saber petróleo y no pude volver a probar esta agua. Entonces cuando uno empieza a ver eso, uno dice, claro, una cosa es lo que algunas personas intentan justificar, pero hay una evidencia científica, pero además una evidencia en terreno de que sí han habido malas prácticas y de que el fracking efectivamente atenta contra la vida y pone en riesgo la vida de todos. En este escenario también hubo quienes desde otra perspectiva indicaron que el fracking no es nocivo al medio ambiente. Bueno, Argentina ya hace cinco años que está explotando y realizando la explotación de esos cimientos no convencionales, tanto sea en shale gas, shale oil, como taigas en la cuenca neuquina. Tenemos alrededor de 1.400 pozos ya perforados, una producción que ya empieza a ser importante dentro de la producción del país y la verdad que hasta ahora podemos decir que ha sido una experiencia que no ha generado mayores impactos, no ha habido mayores inconvenientes y a futuro la gran apuesta energética de la Argentina es poder seguir incorporando producción de no convencionales, o sea que nosotros tenemos una matriz energética basada en gas y hoy por hoy no nos autoabastecemos y eso tiene un costo fiscal muy grande para nuestro país. En realidad, primero habría que decir que la fractura hidráulica es una técnica muy vieja y muy conocida y muy segura de la industria. El primer pozo fracturado hidráulicamente fue en la década del 40 en los Estados Unidos del siglo pasado. En Argentina el primer pozo que se fracturó, que tuvo fractura hidráulica fue en septiembre de 1959 y a partir de ahí hay miles y miles de pozos fracturados hidráulicamente. ¿Qué es lo que pasa ahora con el fracking del no convencional? Que en lugar de fracturar unas rocas reservorios se fracturan unas rocas generadoras de petróleo. Eso implica una tecnología un poco más desarrollada y sobre todo mayores presiones. Pero es una técnica segura. No ha habido ningún incidente ambiental ni nada que justifique decir que es una técnica no segura. Riesgo cero no existe en ninguna de las actividades del ser humano, con lo cual posiblemente puede darse algún accidente o demás. Pero no hay motivos algunos para pensar que el fracking es una tecnología disruptiva que viene a generar toda una serie de inconvenientes ambientales. Es simplemente seguir haciendo lo que se hacía no más que más profundo. En lugar de ir a una roca reservorio, ir a una roca generadora de hidrocarburos. Volvemos en breve para conocer más información de todo lo que acontece en la actualidad síndica. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Síndical Obrera Uso. Modalidad semestralizada. Horario flexible. Servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Es tiempo de conocer otros hechos que también son noticia en nuestro informático. Tenemos sí una gran expectativa porque la presencia de los sindicatos del carbón, del sector eléctrico y del petróleo implica una labor muy dispendiosa de buscar entre ellos la unidad hacia una gran organización que nosotros como Industriol hemos dicho que debe ser un sindicato minero energético que derrama, que logre agrupar a todos estos sectores y que desarrolle una gran capacidad de interlocución con el gobierno, con las empresas multinacionales, pero también con el gobierno. Continuamos en la exploración del proceso de unidad. El quinto congreso de la CUT definió menos sindicatos, más afiliados. Y estamos tratando de materializar un sueño que es tener un gran sindicato del sector minero energético que recoja carbón, petróleo, electricidad y los otros sectores afines a esta industria. Consideramos que necesitamos un movimiento sindical fuerte y sólido en esta coyuntura que estamos viviendo en Colombia para defender los derechos de los trabajadores, el patrimonio público y la dignidad de los habitantes de esos territorios donde hay explotación minero energética. Yo creo que ya es el momento de empezar a concretar y empezar a definir nuestro sindicato único minero energético. Hoy, más que nunca, es necesario. Yo creo que ya llevamos mucho tiempo con la discusión. No solamente es una decisión del quinto congreso de la CUT, sino que adicionalmente nos conlleva y ya nos conmueve. Tenemos una convicción clara de la necesidad de conformar un solo sindicato. Esa es la única manera que podemos enfrentar todo lo que viene en materia de minas y energía en Colombia. Hoy, después de haber realizado dos reuniones en las que definimos seguir explorando en el tema jurídico, seguir desentrabando algunos puntos jurídicos que hoy nos tienen atrasado el proceso. Entonces, hoy la idea es asistir a una capacitación que nos dé luces, nuevas ideas, una nueva visión en torno a cuál es el mecanismo que nos permita definitivamente consolidar el sindicato único minero energético. Es una propuesta que, por supuesto, genera mucha inquietud, genera mucha polémica, porque la gente dice, uy, se me va a acabar mi sindicato, el que siempre hemos tenido, pero bueno, es parte del proceso pedagógico que hay que desarrollar y estamos en ese proceso de maduración. Consideramos que es un paso que el movimiento sindical debe dar, ojalá lo más pronto posible. La organización sindical desde su Secretaría de Derechos Humanos denuncia las amenazas que han venido siendo objetos dirigentes del abuso meta, así como las agresiones de las que fue víctima el líder sindical Wilfredo Peña en Puerto Boyacá por parte de la Policía Nacional. Desde la Secretaría de Derechos Humanos del Abuso Nacional, el sindicato denuncia ante la opinión pública las amenazas contra la vida del dirigente sindical Darío Cárdenas, de la subdirectiva Meta, quien a través de un panfleto fue declarado objetivo militar. El día 20 de julio, entre las 8 y 8.20 de la mañana, se presenta un tipo en mi casa diciendo que es la nueva unidad asignada para mi esquema de seguridad de la ONP, me pregunta con nombre propio, preguntando en dónde estoy, que lo envía a la Unidad Nacional de Protección, el tipo se presenta en zapato tenis, pantalón corto y camisilla, un tipo de unos 28 o 30 años, armado. El compañero que lo atendió en mi casa le dice que yo no me encuentro, que cualquier razón si gusta que la deje con él. El hombre dice lo que les acabo de decir, el hombre se va, a los 10 minutos el compañero que vive en mi casa sale a la tienda y se encuentra con un panfleto donde me declaran objetivo militar. Cárdenas señala que no conoce los móviles de este episodio que pone en riesgo su integridad, por lo que exige al Gobierno Nacional garantizar su derecho al libre ejercicio de la actividad y su vida. Me llamo inmediatamente y hacemos las alertas pertinentes. Y el día 21 a las 12 y 45 de la mañana del mediodía aparece otro panfleto donde nuevamente me amenazan de muerte. Darío Cárdenas, quien estuvo hace un par de años privado de la libertad al ser señalado por la multinacional Pacific Rubiales de cometer delitos como daño en bien ajeno, medioambiental, incendio, entre otros, mientras en el desarrollo de su rol como dirigente acompañaba a trabajadores al servicio de esta compañía en una justa reclamación. Cree que las amenazas contra su vida son producto del ejercicio de la actividad sindical, ya que dice no tener problemas de índole personal con nadie. Ahí ya si no se ve a nadie, no llega nadie preguntando, sino solo dejan el panfleto ahí en el antejardín de mi casa, en Villavicencio Metro. Yo creería que estos ejercicios de amenaza y de asustar a los dirigentes sindicales y dirigentes de derechos humanos es por estar haciendo nuestro trabajo bien y por defender a los trabajadores. Esa es la plataforma de lucha del sindicato, ayudar laboralmente a los trabajadores y a las comunidades con sus discusiones frente a la industria petrolera y frente a la intermediación laboral. Mientras esto ocurre en el Meta, en Puerto Boyacá, la situación no es menos desalentadora. Sus dirigentes son blancos de las agresiones por parte de la Policía Nacional, como le ocurrió a Wilfredo Peña, quien fue agredido violentamente por el comandante de la estación de policía de este municipio del Magdalena Medio, ocasionándole lesiones graves. El suceso se produjo cuando Peña realizaba un mítin de 45 minutos con trabajadores de la empresa Top Dryling. Pero la racha de agresiones no para ahí. El dirigente Wilmer Hernández del abuso nacional desde hace varios meses viene siendo víctima de una brutal persecución por parte de la administración de Ecopetrol. Por todo este panorama, el abuso ha acudido a las instancias y autoridades pertinentes en busca de mecanismos especiales para detener la represión contra los líderes sindicales. Llegamos al final. Como siempre, la invitación es a visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org y conocer de todo el acontecer de la organización sindical. Así mismo nos pueden seguir en nuestros grupos de las redes sociales de Facebook y Twitter, Uso Frente Obrero. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero Informativo de la Clase Obrero. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!